Y este es el estilo y el sabor Un grupo Quintana Quintana Todo el mundo está bailando Esta junca mexicana Todo el mundo está bailando Esta junca mexicana Oye nada más que tu viol Y este es el estilo y el sabor Póngale sabor Quintana Música Todo el mundo está bailando Esta junca mexicana Todo el mundo está bailando Esta junca mexicana Música Y si quieres cumbia Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 Cumbia Tiene sabor de trompeta La cumbia Música Música Tiene sabor de tambores La cumbia Música Tiene sabor de tambores Tiene sabor de trompeta La cumbia Música 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 Y si quieres cumbia Música 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 ¡Gracias! 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 Tiene sabor de tambores La cumbia Cumbia Tiene sabor de trompeta La cumbia Cumbia Tiene sabor de tambores La cumbia Cumbia Tiene sabor de trompeta La cumbia Quintana Un éxito más de mi carnal Memo Mix, sonido Tsunami y su chaparrita Lupita El que viva en Calipa, Carlos Andrade, publicidades del vagabundo Y para el baile, y las niñas ante sus ojos Oye nada más que chumbió Y para el baile, y las niñas ante sus ojos En Colérico, Johnny Martínez y La Nueva Era En Las Vegas de Bada El innovador, sonido Marilín y las chicas innovadoras Y para el baile, y las niñas ante sus ojos El imparable Morales y La Nueva Era Pongan sabor Grupo Chuntan Interna 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 El tiempo de amarnos ha pasado, y he encontrado tu querer. Y échale roja, que venga el sabor, ahora. Y este es el estilo y el sabor, grito chimpino y bonas. Y este es un éxito más, de la organización Los Magníficos de la Cumbia, allá en New York. Oye nena, no me busques ahora, pues el tiempo de amarnos ya que duele el ayer. Oye nena, no me llores ahora, no me digas que me amas, que esto no puede ser. Tú bien sabes que después de marcharte, el consuelo en mi alma me lo dio otra mujer. Y es que el tiempo ha pasado en mi vida, y en tus brazos me arropo encontrando el querer. No me busques, no me busques, no me busques, no me busques, que esto no puede ser. Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores, que encontré otro querer. No me busques, 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 ni me llores, corazón. Tú te fuiste y me engañaste, no me busques, vida mía, ni me llores, corazón. Tú te fuiste y olvidaste, la remesa de amor. Sé que estás arrepentida, pero tú me hiciste sufrir. Ya saliste de mi vida, y ya no eres la razón de mi existir. Póndale sabor. Póndale sabor. ¡Oye, nada más que cuñón! No lo niego, que tú fuiste en mi vida la primera mujer, la que me enseñó a amar. Aún olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé, y no los voy a olvidar. Y llorando con el alma en pedazos, yo sentía que mi vida se iba a acabar. Tú te fuiste sin decirme ya nada, pero ahora ya es tiempo del punto final. No me busques, no me busques, no me busques, no me busques, que esto no puede ser. Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores. No me busques, no me llores. No me busques, no me busques, no me busques, ni me llores, no me busques. No me busques vida mía, ni me llores corazón Tú te fuiste y olvidaste, la rosa de amor Oye que sabor, con el magnífico mayor, el magnífico rojas, rojas, rojas Esa no, y si tienes cumbia ¿De qué te cuesta? ¿De dónde? Y este es el estilo y el sabor Y un poquito Y carne ¡Fúngale sabor! 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 Un saludo para toda la panchomanía de Sergio, sonido pancho. Oye, nada más que unión. Ya no siento miedo, hoy me siento tan perdido. Yo soy como aquel niño que lo dijo que hace de llorar. Tú eres tú, a quien mi corazón le entregaría, a quien le creería todo. Eres tú, mi sueño, mi universo, eres mi único amor. Y es que soy de ti, enamorada. El saludo para el sonido conquistador hasta Benning, Florida, de la dinastía Vázquez. Ahí va para todos los infamosos del barrio, México, USA. A veces me pregunto para qué quiero un corazón, si me lo van a lastimar. Es mejor estar solo, que estar sufriendo por un amor. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Es Pidi Aka y la muñeca Perea. Por qué, si dicen que el amor es lo mejor que existe. A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste. Y ser herido otra vez, no creo que lo aguanté. A veces pienso que es mejor no tener corazón. ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor. El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor. Yo no he podido comprobar, me he ido mal en el amor. ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas. Que solo para eso me sirve el corazón. ¿Por qué, si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste. Y ser herido otra vez, no creo que lo aguanté. A veces pienso que es mejor no tener corazón. ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor. El día en que dijiste adiós, el día en que dijiste adiós. Un corazón es un dolor, yo no he podido comprobar, me he ido mal en el amor. ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor. El día en que dijiste adiós. Un corazón es un dolor, yo no he podido comprobar, me he ido mal en el amor. ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas. Que solo para eso me sirve el corazón. Kevin, el maniático Julián. Y este es el estilo y el sabor. Este es un éxito más de Producciones Corea y su pequeña Valeria hasta New Jersey. El día de hoy mejor no hay quesitos. Este es el día. El día de hoy mejor no hay quesitos. Ya lo siento, me digo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace llorar Eres tú ¿A quién mi corazón me entregaría? ¿Por qué me creía todo? Eres tú Mi ser, mi universo Eres tu único amor Y es que soy de ti Te enamoramos El saludo es para Roxanita García Hasta Brooklyn Nueva York El saludo es para Sonido Soñador de la Tierra De Joaquín Ibarra hasta New Jersey El saludo es para toda la panchomanía De Sergio Sonido Pancho Hoy nada más que función Ya lo siento, me digo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace llorar Eres tú Eres tú Por quien mi corazón me entregaría Por quien me creería todo Eres tú Mi ser, mi universo Eres tú Eres tu único amor Y es que soy de ti Eres tu único amor El saludo es para el sonido conquistador Hasta Denim Florida De la Dinastía Vázquez Ahí va para todos los famosos del barrio México, USA Ibarra Y barras Y barras Jascout Salud Y barras y barras Más Y barras la relación del ejemplo en el personaje, hay que tener socialistas, que no perteneces, hay que tener cosas. Un problema de la distribución a lo mejor tiempo que es decir, ¿verdad? ¿Qué es la canción? Está bien, todo lo quiero. Esa es la misma. ¿Qué es lo que? Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa? que ustedes tienen que tener un respeto en sus obras que hemos creado en el mundo. En fin, todos los nombres busquen... ...verdad, no, no. ...verdad, no. ...verdad, no, no. ...porque solamente ustedes trabajadores tienen la voluntad y ustedes tienen un guayalante Estos sonidos, no son los que se están haciendo. Necesito ser un boletín, no es algo que tiene que ser posible. Se puede hacer mucho bien la opinión. Pero no se puede hacer mucho. En este caso, no es un abrazo. Es un abrazo. Se puede hacer un abrazo, se puede hacer un abrazo que se vea en el norte. Pero es un abrazo que se vea en el bar. Por favor, el abrazo que es un abrazo. Y no es un abrazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de la mesa, mi pereza, mi pereza, mi pereza. Es tan caro más comercial pero no es así que todos losische meses y todos los jovens informen con la salud que el partido de la Argentina que nos duele a esta salud. En cuanto a la salud, la salud que se llama la alimentación y los niños, los niños, los niños, son los niños, y la salud que hayan, Gracias por ver el partido. Pero no podemos tener cuidado con el trino. No sólo lo que nos gusta. y el otro que se ha hecho en el 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 que se ha hecho A couple días, este чет que tiene que jugar también y que pensarlo en la不会 Alaska de las últimas estamos viviendo por las de las más personalidades jientos los pechos que nos están viendo como cada una peroquin days ReinaAB que pasamos con la Lindas pues es bueno tenemos una gran oportunidad que estudiantes con la Jedlava de sexo y en elemandator para que digamos no los intereses, no los elementos es el document师 y por dentro de cinco meses mira, va a ser de 15 segundos y es otro, aplausos que no se me trae. Me trae así. Pero así en los chamos con un beso, siempre hay un buen bergador. Y entonces, regalamente la mano tiene un macho. Así que es el obterrío, que permitas que la gente lo va a la misma. Pueden hacer en este trato, así que es una cosa más importante, porque ponerlo en el espacio. Los abogados, al otro lado de los labios de todos los hábitos. En las letras. Gracias por ver el video. 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 Solo que tengo que aguantar, porque no quise retenerla. No sé quién de los dos será, quién se puede rendir al fin y que corra la historia sin reír. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. Música Estoy a punto de estallar. Estoy pensando solo en ella. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. Oye, nada más que culión. Estoy a punto de estallar. Estoy a punto de estallar. Estoy a punto de estallar. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. Estoy a punto de estallar. 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 ¡Gracias! 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 del Grupo Quintana esta noche y este es el estilo y el sabor del Grupo Quintana Bueno queremos ver la pieza y hora se llama Y Tu y tu te vas venga la música mi chamaco el Pecho Puro cumbadero, puro cumbadero, puro cumbadero Puro ceseyo, puro ceseyo Y este es el estilo y el sabor Y se vengan para Para Chelly, J.G. Spice La compañera Jessy La madrina Michelle Puro cumbadero de corazón Y su pequeña Fernanda en Nueva York Y se está con el hijo de la rana Ya llegó la banda Ah no, la familia Dorado Zambrano Apoñar a Cumbadero de gracias Poti Zambrano Alejandro Vito Cayo Familia Dorado Y Zambrano El ratón El traidor Guzmán La doble G S Callejas Rosa el chico Rosa y el chico de negro Valjoli Allá en San Juan de Grisbanalgo Desde cuando Como quieras San Juan de Grisbanalgo Como nos recordamos 2003 Ayer estuvimos Agüe 100% cumana Un chingo de cumalazos Pero de antaño Agüe Dice La Daisy La Daisy Mi chamaca Daisy Uno, seis, siete Cholo de bronze Presente soy Con arrasos Los seis Todos mis chamacas Todos los chulos del bronze Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Llegó la bandera Mi cumbalera Mi cumbalera Aguacatitlán Los pere Los pere Los pere Ramales Flores Lo dice el morrito Como nos dejamos Familia Pérez Ramales Flores Aguacatitlán Cumbaleros Ahora no hay que estar Corazón Sí Así como yo te puedo amar Hoy Ahora tú Te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y Otro cacho para mí Chumaco Leo Ahí está Tú te vas, así como si nada No voy a presumir, tampoco por el pantallar Venimos a la banda de San Juan de Guzmanalco Hoy te venimos a apoyar Camino Dorado, Zambrano El famoso Alejandro Dorado, Zambrano Para Pati Zambrano Nos vemos 12 de febrero Ahí en Brooklyn En los 15 de Alejandro Pinto Caño Llega sonido famoso Nueva Rumba Twist Y Shadow Records Allá se ven Por supuesto Rilla en el cielo Familia en la tierra Como chicas cuando las meras meras La madrina Jenny, Liz, Ali, Melanie El DJ Gato Shally, Tini, Mullen, Mari Ali la muñeca La silla de Estación Figueroa Un chingo de tu brazo Vito, Mujeres y Mota Kumala Nailo de Ronda El famoso Spy Mickey Juan Sosmaico Puro pinche Comandero del corazón San Jerónimo Calderas Pues ese es el barrio 9-14 El Spoiler Mickey Comandero del corazón Mi compadre Mr. Chedo Ahí está mi compadre Mr. Chedo Puro pinche Como 50 cabrones Eres como una llama Todo Micho Poco Chedo de Bronx Y la Mancingo Acatando a Sonia Puebla En lágrimas Y compadre Mr. Chelo Y la Dinastía Y la Dinastía Peralta Romero En la Sonia Pumala De Mareza Una Corona Portobás Perona Mi Chema Con Cañeja El Tardor Guzmán El Nombre G El Muñeco Jefe de Jefes Rosa Romero Y Mati Mati Zambrano San Manuel Toranos Sonineros de Paz Y nada más Comanderos de corazón A huevo Por supuesto Fondo Musical Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Y de nuevo Publicidades en Martín Todos los padrinos de la cuya Echa de sabor Con el grupo Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Quintana Guora Y de nuevo Y de nuevo Que te sientes Quintana Guora Y de nuevo Una vez más, publicidad es el fin, y los jefes de jefes, los padrinos de la cumbia, un gran sabor. Oye, Héctor Dávila, Publicidades Sparky, Embattido Maryland, Organización Padrinos de la Cumbia. Oye, nada más que junión. Oye, qué sabor. Con la organización Los Padrinos de la Cumbia, allá en U.S.A. ¡Súbele! 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 Es la solución de sonido acuario En el Snoopy Mariachi Internacional Castro Hoy presente con nosotros, gracias Tú me sigues, yo sigo Venga, para el Chimino hasta Maris Para ese rajita Inseparables de las 42 Allá en la Vicente Guerrero Cacalosuch y la Chisgo Puebla Con el sonido Con el sonido que toca Chido Sonido Master Te voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentidas Y besarás el suelo Y me voy a tener Cada duda de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dice Escúchalo Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Maldito sentimiento Vámonos último cachito Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Master Próxima semana Allá nos vemos Chicago y Lino Indianápolis Venga Wisconsin Tamarista Wisconsin Y todos con el sol Música El sonido Master Que toca Chido Las Galitas La Bella Respagio Jersey Familia Salazar Ya nos vamos Sonido Mendoza Mi carnal Sonido Látimo Y algún chalmero De corazón La familia Cano Gámez San Agustín San Agustín San Agustín Isla Guisla A que pique el anzuelo Venga Miguel Sánchez Sonido Más 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 Ya nos vamos Mil gracias Tú me sigues Solo Focoso Fanda Hasta Garanía del Norte Oye nada más Que Cumbión Famoso Lalo Hernández Patrinos De la cumbia Más 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 El sonido Que toca Chilo Miguel Dima Sánchez Oh Seol Seol Y este Y este es el estilo Y el sabor Que nos protege Quintana 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 Que suene y siga los éxitos Con el solo El famoso Panda El Chimino El chino El chino El chino de la cumbia La abuelita caprichosa en New York Y si quieres, un día Vivi en Los Ángeles, California Gózala, solita, hasta con el cor Y así, hasta carrera del norte Póngale sabor La roquerita de Los Ángeles, California Oye, Minescai, hasta Danas Cejas Óyela, Maru, hasta León, Guanajuato Oye, la lobita de California Oye, nada más que culo Goza, Zaira, hasta el Estado de México Y que se escuchen los éxitos Para Linda, hasta Guatemala Para Linda y Cobos Anderson en Indiana Y Perito en Los Ángeles, California Esta noche, no quiero pensar en ti Mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la paz Que me dices Que ya te olvidé No verás una lágrima mía Llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después, Dios diga No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Soñoré para ti Soñoré para ti Estará tu última canción Y será la última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no No podrás Nunca olvidarme Creí Que vivé En el rostro de tu alma Inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño con él Después Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo Solo Tu canción Y este es el estilo y el sabor Yo te quita Tu carne Un éxito más de Eduardo Rojas El Rey Sonido Queens En New York En New York En New York Ahí va para Cristian Espinosa El Prince Boy En New York Póngale sabor Para la hermosa Jenny Fabén Échale sabor Y si quieres Cumbre La güerita Fabén Desde el blog New York Oye nada más que un blog Música Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no No podrás Nunca Olvidarme Te olvidaré Que vivé En el rostro De tu alma Un invenso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después Después de tantas noches De amor Nadar quedó Solo Solo Tu canción Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.